¿Se escuchó la noticia? Pues la verdad, Titi, me la he pasado pegada al televisor y yo no he escuchado ninguna noticia. Espera y verá. Ahora sale el noticiero y empieza a reventar eso. Pues eso espero. Igual yo le dije a mi papá que me averiguara. Y está llamando al comandante de la policía para ver si es verdad o no. Estoy esperando a que me llame. No, la vuelta se hizo, la vuelta se hizo. Venga, estoy donde Marcial. ¿En serio? Sí. ¿Y qué? Cuente, ¿qué ha pasado? Pero cuente y cuente. No todos los tenemos un compromiso. Tranquilos, yo sé que yo tengo un compromiso con usted y se lo voy a cumplir. Pero yo primero quiero pruebas de aquí. Señor, don Chucky, ¿cómo está usted? Señor, don Jotica, ¿cómo está? Muy bien. Señorita Vanessa. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿La señorita Catalina? Sí, mi hija. Tranquilos. Estamos aquí para protegerla y estamos enterados de lo que pasó. No se preocupen. ¿Dónde está? Ella está aquí en la clínica, ya está por salir. Ah, bueno. La esperamos, con permiso. Ya hay nacimiento que talimento estamos pendientes, listo. A todo el que pase ahí pendientes, por favor. Espera, a ver cómo es esto. Dígame, jefe. ¿Qué, muchachos? ¿Dónde están? Acá por los lados del parque esperándolo. Vení, hermano. Ustedes hicieron la vuelta allá en la clínica. Ya sabe, sencillo, patrón. Almohada en la cara y eso pataleó hasta más no poder esa pacienta y estiró la pata y chao. ¿Estás seguro? Cien por ciento, señor. Usted sabe que Patico no falla. Qué bien. O sea que estamos hablando de una vuelta garantizada. Eso tranquilo, patrón, que nuestro trabajo es cien por ciento garantizado, papá. Usted sabe cómo es. Ah, bueno. No me van a perder, muchachos, que hay vuelticas por hacer, ¿no? Hágale, hágale, señor. Aquí no nos movemos hasta que usted nos dé nueva orden, papá. Bueno, pues. Chao, pues. Chao. Bandidos. Bueno, pues, Titi, parece que lo que usted me está diciendo es cierto. ¿Seguro? Voy a dejarla nueve milímetros ahí, ¿no? Fresca. Porque voy a subir con la punto cincuenta. Entonces. Sentí una pequeña excitación cuando dijeron que estiré la pata. ¿Qué va? Eso fue como un orgasmo. Entonces, ¿sue materias conmigo? Se me jante bocadito, ¿no? Se me hace la boca agua. ¿Sabe cómo? ¿Qué? Como a cajón que nos cierre. Bueno, fin, Andrésita, duele. ¿Para dónde vamos, mi amor? Pues, primero para la casa, después miramos qué hacemos. ¿Listo? ¿Qué miedo tan horrible en la maleta? Aquí está, mi amor. No va a pasar nada. ¿Listo? Estás conmigo. Siento, mi amor, porque es que yo no puedo correr, yo no puedo nada, yo todavía me siento mareada. Yo lo sé, mi vida, pero estás conmigo, confía en mí. Bueno, todo va a estar bien. Bueno. ¿Cómo te sientes? No, bien, bien, doctor, ya. Lista para irme. Bueno, la idea era que te quedaras más tiempo, obviamente, en reposo, pero, bueno, dadas las circunstancias, aquí está la orden de salida. Gracias, doc. Te tomas juiciosa los medicamentos, por favor, ¿sí? Nada, hacer movimientos bruscos, levantar los brazos. Si te duele mucho y las pastillas no te calman el dolor, me llamas, que ahí está mi número, ¿bueno? Gracias. ¿Tienen que irse o les consigo una ambulancia? No, 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 tenemos en que irnos. ¿Seguro? Gracias, doctor, sí. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en ocho días para retirarte los puntos, ¿bueno? Ah, listo, listo, doc. Vamos. Bueno. A ver, dale, ven por acá. Con cuidado, dale despacio, eso. Yo la llevo. Despacio, despacio. Eso. Gracias, doc. Cuídate mucho. ¿Bueno? Listo. Gracias. Doctor, gracias. Que les vaya bien. Chao. Empacamos todo y no se quedó. Sí, no, 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 está todo. Sí, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Es que, mira, esta soy yo cuando tenía el pelo largo. Estoy cansada de este pelo corto y quisiera saber si tienes una peluca o extensiones, no sé, algo parecido a esto. Sí, claro, pasa adelante, tenemos varias. Pues, la más parecida, esta. ¿Qué te parece? Bien. Sí, esa. Súper. ¿Puedo dejar esto aquí? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién sea? Aló. Dani, mi amor. Ah. Ma, qué bueno escucharte. ¿Dónde estás? Estoy en un salón de belleza todavía en Venezuela, pero si Dios quiere, mañana estoy allá. Ay, no. Sí, estoy a un paso de la frontera. Voy a pasar a Cucuta, compro un pasaje para Pereira y yo creo que mañana en la mañana nos vemos. Necesito que tengas en cuenta varias cosas, Daniela. Claro, lo que necesites. Quiero dinero en efectivo para poderme mover. Necesito escoltas armadas, camionetas blindadas y que estés absolutamente segura del lugar donde me vas a esconder. Claro que sí, no te preocupes que yo estoy trabajando en eso. Bien. Quédate pegada al teléfono que te voy a estar llamando. Bueno, señora. ¿Estás sola? Claro. Bueno. Ni una palabra a nadie de mi regreso, Dani. Eso no va a pasar fresco. Te veo mañana por fin. Te amo. Yo también. Me haces tan feliz con todo lo que me estás diciendo, ma. Mañana nos vemos. Chao. Chao, chao. ¿Se demora mucho? No, siéntese. ¿Desea un cafecito? Sí. Ok. Ya se lo manda a traer, entonces. Ve. Oh. Eso estuvo delicioso, ¿no? Saque a Anilita. ¿Qué? Usted es una de las mujeres que mejor. ¿Para qué le digo que usted está deliciosa, oye? Gracias. Pues que ese gracias suena como... Gracias. Como si no fuera... ¿Se divirtió o no se divirtió? Pues no será, Titi, porque... no me divertí. Pues usted, ¿qué cree? Que para una mujer es muy chévere tenerse que acostar con un hombre solo por compromiso. Usted lo tiene que saber, Titi. Perfecto. Así suena bien. Así entendemos que esto es un negocio nomás. Por mi bien. Pues sí, no. Solo un negocio. Pero venga. Cuando le jalé el pelo la estaba pasando sabroso. No, Titi. Nada. Es que entienda que usted para mí es como un cerro a la izquierda. Me encanta. ¿Qué será? Titi, Titi, mi papá. Mi papá. Vamos para abajo. Una, una salida. No, no, no. Vamos para abajo, vamos para abajo. Titi, por favor, no se deje de ver, ¿sí? Escóndese. Hola, papá. Hola, mi amorcito. ¿Cómo estás? Ay, más cansada. Estaba haciendo cardio, pues, para estar súper bien para el reinado. Ya, ¿y no me vas a invitar a pasar los zapatos? Sí, sí, claro. Me iba a bañar, pero... Sigue. ¿Y qué más? Bien, mi amorcito, muy bien. Pensándote mucho. Ya. ¿Quieres que venga esta noche? Es que me haces falta. Quiero estar contigo. No, 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 hazme el favor. Hazme el favor y te controla, ¿sí? Ay, pero... ¿Por qué controlarme? No me extrañas. ¿Tú no me extrañas? Cállate, 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 por favor. ¿A ti qué te pasa? ¿Hay alguien aquí o qué? ¿Tú ves que hay alguien? No, no hay nadie. Sencillamente, Aníbal. Es que yo no quiero hablar de ese tema. Por fin, llegamos después de un viajecito bastante fuerte, ¿no? Mi amor, y el colegio, estoy segura que te va a encantar. Ah, le decimos... Por aquí. Es mi andarillo. Ya está. Tranquilos. Tranquilos. Son dos personas que mandó a Masao para protegerla. No se preocupe. Todo va a estar bien. Gracias, Chucky. Tranquilos. Gracias. Buenas. Buenas, señorita. Hola. Gracias. Padrinito, doña Vanessa. Mi ahijadita. Mi ahijadita, yo tengo unas palabras para usted. Yo como su padrino, que soy desde la ecografía, yo quiero decirle que me siento muy orgulloso. Muy orgulloso y quiero felicitarla por esa decisión que usted tomó de haberse quitado esas... Bombas horribles. Sí. Y usted en este momento es un ejemplo para muchas niñas en este mundo. Gracias, padrinito. Gracias, como lo quieren. Pero sí está bien. Doña Vanessa, la verdad, asustada con ganas de irme de aquí, pero ya. Sí. Ay, ya, ya. ¿Aló? ¿Aló, qué ojo, mijo? Aquí ya en Pereira. ¿Cómo está la niña? Cuénteme. Esto, papá. Eh, bien, bien. Aquí estoy saliendo con ella. Ya, ya se la paso. Ya se la paso. Pa. ¿Qué ojo, mija? Pa, ya llegaron. Ya, ya estamos aquí en Pereira. ¿Cómo, cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Ah, digamos que bien, gracias a Dios por no preocuparte. Ya vamos camino para la casa con ganas de abrazarlos así, horrible. Ay, nosotros también, mija. Aquí le traigo a su mamá, a su hermana, bueno. Esto, mejor dicho, se creció la familia, o sea, que va a poner usted feliz. Bueno, pa, me vas a encontrar como te gusta, como tu niña. Ay, mi amor, lo importante es que la vamos a ver, que usted esté bien, para abrazarla, para darle besitos, ¿oyó? Sí, papito, aunque hay una cosa que tengo que contarles. Dígame, dígame, ¿qué pasó? No, pa, acá no se puede, les cuento en la casa, ¿listo? No, 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 pero yo quiero que me digas si es algo grave o es algo normal. Pa, no te puedo asegurar que no sean problemas. Mejor dicho, nos vemos en la casa y les cuento. Bueno, ya nos vemos ahorita entonces. Bueno, papito, de mis ojos, los amo mucho, mándale saludos a mi mamá, abrázamela, por favor. Allá le llevo una sorpresita. Bueno, chao, chao, chao. Recibímelo, mi amor. Recibímelo y vámonos de acá, ¿sí? Chucky, Chucky. Albeiro, ya nosotros nos vamos a ir en este carro para la casa nueva donde vamos a vivir. Bueno. Eh, nos acomodamos y en la nochecita pasamos a visitarlos. Estoy muy ansiosa por conocer a mi hermano. Bueno, yo lo único que espero es que se lleven bien. Ojalá. Mamá. En la noche vamos a pasar a visitarlos otra vez y para que comparta un ratito con sus nietos. ¿Vino? La quiero mucho. Yo la voy a consentir. Ya va a ser la comida que más le gusta a casa. Y si te amé es porque yo quiero que me cuentes bien qué fue lo que pasó con esta vieja de la que se murió en la clínica. Cuéntame, pa. Cuéntame. Sí, efectivamente, mataron a una mujer en esa clínica. Una mujer de 20 años, pelo negro, largo, y se llamaba Lisette Monroy. ¿Lisette Monroy? Lisette Monroy. Ya. ¿Y cómo fue? Asfixia mecánica. Le pusieron una almohada en la cara mientras dormía por el efecto de la anestesia. ¿Y tú estás segura de eso? Eso fue lo que me dijo el capitán. Yo todavía no he leído el reporte. ¿Tú la conocías? No, no, no. Solo por saber. Cosita deliciosa. Ven, ¿cuándo me vas a dar la pruebita de amor que ese morcito tú no es delicioso? Hoy no quiero. Eh, regálame un whisky entonces. Yo te lo traigo. Si quieres, acomódate, relájate. Yo te traigo el whisky. Déjate atender. Gracias. Por ti. Salud. Contrate a un sicario para que me matara. Espera. Siempre.